Las picaduras son un medio de defensa común en el reino animal, pueden ser tan especializadas que algunos animales han logrado crear complejas toxinas que activan nuestras señales de dolor hasta el límite, propinando en ocasiones, algunos de los dolores más intensos que los humanos pueden experimentar. Aunque el dolor es subjetivo, y puede ser menor o mayor, dependiendo de la persona en cuestión, aquí veremos algunos de los animales que creo, provocan las picaduras más dolorosas del mundo. Hormiga Bulldog, conocidas también como hormigas toro, u hormigas gigantes australianas, son una de las hormigas más antiguas del mundo y las más grandes del mundo, llegando a medir 3 centímetros. Son muy primitivas, no son ciegas y se molestan con facilidad, su comportamiento agresivo las hace altamente peligrosas para quien se acerque lo suficiente. Los aguijonazos de su picadura causan un gran dolor similar a una enorme quemazón distribuida por toda la extremidad, debido a la inyección de ácido fórmico en la carne. El dolor puede perdurar hasta por dos días tras la picadura. Avispa guerrera, el género conocido como sinueca, comprende a las avispas guerreras o avispas armadillo, unas temidas avispas de las regiones de Sudamérica y Centroamérica. Cuando estas avispas están enojadas entrechocan sus alas produciendo un sonido similar al de una marcha, son insectos muy agresivos que no dudarán en atacar. Su picadura es muy potente, descrita como estar encadenado a un volcán activo, probablemente debido a la sensación intensa de quemazón y al dolor palpitante intenso, que puede perdurar por dos horas y media tras la picadura. Escorpión de corteza de Arizona, se trata del único escorpión que puede causar síntomas graves y mortales en Estados Unidos, se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, en México y en algunas zonas del Caribe. Aunque fuera infrecuente toparse con este escorpión, su picadura puede llegar a causar síntomas como hormigueo, náuseas y vómitos, contracciones musculares involuntarias, visión borrosa, dificultad para tragar, beber y hablar. El dolor puede llegar a ser muy intenso, como si te introdujeran un clavo al rojo vivo en tu piel. Las picaduras de escorpiones pequeños suelen ser más dolorosas que las de especies más grandes. Los síntomas pueden durar varias horas o días, y el dolor puede extenderse a otras extremidades como piernas y brazos. Avispa caza tarántulas, una atemorizante avispa de 7 a 11 centímetros de largo, que suele cazar arañas para introducirle sus huevos. Su aguijón de 7 milímetros de largo propina una de las picaduras más dolorosas de todos los insectos, pero la agonía si bien es superior al de la mayoría de los insectos, no dura más de 5 minutos. Se le describe como un intenso dolor, inmediato, que anula cualquier capacidad de movimiento o reacción. Un dolor cegador y sorprendentemente eléctrico. Hormiga bala. Esta hormiga de grandes proporciones es causante de uno de los dolores más severos provocados por insectos. Su fama del insecto con la picadura más dolorosa está excedida, aunque la misma sigue siendo sorprendentemente potente. Leve al principio, se extiende lentamente por el brazo, similar a un desgarro muscular o a un balazo, un dolor intenso que, con las suficientes picaduras, podría causar pérdida del conocimiento. Un dolor puro, intenso y brillante, palpitante y bullente, como caminar sobre carbones en llamas con un clavo de 3 pulgadas enterrado en el talón. Provoca olas de quemazón y dolor punzante que tarda en desaparecer 24 horas. Avispa verdugo, avispa ejecutora, ahogadora, o verdugo, apelativos que le sientan muy bien a este insecto y menóptero. Es conocida y temida por su picadura extremadamente dolorosa y potente. Habitando América Central y del Sur, si bien no es una avispa tan agresiva como otras especies, su picadura es, según Coyote Peterson, la más intensa y dolorosa que había recibido en su vida. Más dolorosa que la hormiga bala o que el abispón gigante asiático. Peterson también dijo que la picadura puede causar necrosis tisular alrededor del sitio picado, con hinchazón que puede durar días. El dolor es descrito como extremadamente intenso, ardiente, incapacitante, similar al de la avispa caza tarántulas pero con un extenso tiempo de agonía que altera y profundiza el dolor. Erizo de fuego. El falso erizo de fuego habita los océanos síndico pacífico, en fondos arenosos. Estos erizos cuentan con dos tipos de espinas, unas más largas que les sirve para la locomoción, y los más cortos para la defensa, equipados con glándulas de veneno que pueden seguir bombeando más veneno mientras siguen clavados a la carne. El dolor provocado por sus espinas es de los más intensos con respecto a otros erizos y estrellas de mar. La sensación provocada es una intensa quemadura y entumecimiento del brazo, rápidamente se extiende por el cuerpo generando fatiga severa. Es un dolor inmenso que arde y pica, llegando a provocar parálisis muscular. Ornitorrinco. De estos curiosos y simpáticos mamíferos monotremas uno no esperaría que estuviera en esta lista, pero lo cierto es que cuentan con un espolón en sus patas traseras. En el caso de los machos este cuenta con un veneno lo suficientemente potente como para matar animales pequeños y generar un severo dolor en humanos. Se genera un edema alrededor de la herida que se extiende por toda la extremidad, el dolor es tan intenso que no se lo puede calmar ni con morfina. Según casos anecdóticos de gente herida con los espolones de ornitorrincos, cuentan que se desarrolla una hiperalgesia de larga duración que persiste durante días o hasta meses. Pez piedra. El pez león y el pez escorpión son parientes del pez piedra, y todos cuentan con una serie de púas venenosas que propinan algunas de las picaduras más horribles causadas por animales. Sin embargo, es probable que la picadura por el pez piedra sea la más intensa de las tres, y es el más venenoso de los tres, teniendo una toxina tan potente como la de una cobra. El dolor es muy intenso, lacerante, se irradia por todo el miembro y alcanza su máximo en una hora. Se acompaña con dolor de cabeza, vómitos, espasmos intestinales, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, parálisis muscular, convulsiones, coma, paro cardiorespiratorio y la muerte. Si la picadura no es atendida a tiempo, usualmente la herida tardará mucho en sanar, habiendo la posibilidad de que se formen úlceras o abscesos. Avispa de mar. La avispa de mar o medusa de caja habita principalmente en las aguas cercanas a las costas australianas. Es considerada el animal más peligroso, venenoso y letal, en cuanto a su potente veneno. Cuando se entra en contacto con sus tentáculos, las células urticantes liberan veneno, causando un extremo dolor e intensa sensación de quemadura, similar a ser tocado por barrotes de hierro al rojo vivo. Se producen calambres que impiden el movimiento, lo cual lleva al ahogamiento en algunos casos. El dolor severo se extiende por 12 en punto a 40 minutos luego del contacto. Aproximadamente 20 minutos después comienza el síndrome de Irukangi, que se caracteriza por un dolor extremo en todo el cuerpo. Se triplica el ritmo cardíaco, la tensión sanguínea aumenta y la muerte sobreviene tras una embolia cardíaca. Otros síntomas incluyen hinchazón, olas de dolor fulgurante, muerte del tejido cutáneo, dificultad para respirar, náuseas y vómitos. Si el veneno entra en la sangre, la muerte puede ocurrir en solo 3 minutos.